¿Qué es la edad de la población que tiene el Perú? Sin embargo, también somos conscientes que tenemos un reto enorme y ese reto se llama cerrar nuestro déficit de infraestructura para generar empleo, para que la pobreza se reduzca, para que haya institución, para que los servicios básicos lleguen a todos los peruanos. Y esa oportunidad o ese reto tiene que materializarse sí o sí en los próximos 10 años. Si esta oportunidad se nos pasa, nuestros hijos van a perder justamente la oportunidad o la redundancia de vivir en un país más desarrollado del que nos está tocando nuestro poder vivir a nosotros. Entonces, es por eso que hace un par de años logré lo más importante del Perú decidir unirse y crear esta iniciativa que se llama INPERÚ. Creo que en menos de 18 veces hemos logrado formar una marca que tiene muchísimo valor, porque le toca el corazón a los peruanos, porque es una marca emotiva, porque es una marca que refleja compromiso, porque es una marca que refleja unión y porque es una marca que nos llena de esperanza. Porque por primera vez en mucho tiempo tenemos al sector privado de la mano del gobierno con un objetivo común, y es fomentar la inversión privada en nuestro país para justamente cerrar ese déficit de infraestructura en el que la pobreza se reduzca. Como les dije, comenzamos, lanzamos, lanzamos INPERÚ a principios de enero del 2012, el año pasado. Desde ahí hemos estado en giras alrededor del mundo, y es por eso que en esta reunión el objetivo es justamente invitarlos a que nos acompañen, a que sean parte de INPERÚ, a que perdamos este síndrome que yo he comentado en algunas oportunidades de ser director técnico de tribuna, donde sí, probablemente criticamos lo que se está haciendo mal, aplaudimos lo que se hace bien, pero lo miramos en la tribuna. Y más bien salgamos a la cancha y juguemos del partido por el Perú, porque si no lo hacemos juntos y se lo dejamos a un grupito, la probabilidad de éxito que vamos a tener son mismas. Sin embargo, si nos unimos con esa garra que tenemos los peruanos, probablemente de acá a 10 años estemos aplaudiendo nuestro éxito, estemos celebrando nuestros resultados, y estemos entregando obviamente a nuestros hijos un Perú bastante más simpático que de nuestros donos a nosotros viviendo. La agenda parece algo que la voy a pasar de manera rápida. Lo primero que compartiré con ustedes es cuál es la visión y la visión de INPERÚ. La visión es ser obviamente la asociación líder en atracción de inversiones. Lo estamos haciendo de la mano del gobierno, pero es una asociación privada que con el apoyo del gobierno está buscando atraer la inversión al Perú, y lo que nosotros tenemos como visión es ser los líderes en este aspecto. La visión obviamente es contribuir al desarrollo nacional. Estamos seguros que con un esfuerzo como este de INPERÚ y de la mano de todos ustedes, esta visión también se va a cumplir. Tenemos algunos objetivos estratégicos. El primero es promover la inversión privada, sin duda. Un país que no invierte y liderado por la inversión privada es un país que no crece, es un país que no tiene oportunidades. El Perú ha venido invirtiendo en los últimos cinco años un promedio de 24 a 25% de su PBI. De eso el 85% es inversión privada. Sin inversión privada no podemos conseguir otros incentivos. Y como le decimos al gobierno, en más de una oportunidad, sin inversión no hay discusión. Y por eso la inversión tiene que ser, como dijo el presidente Humano hace tres semanas, prioridad nacional. Prioridad nacional por convicción. El segundo objetivo es promover la inversión extranjera y el desarrollo de oportunidades de negocio en el Perú. Nosotros cuando salimos en estos negocios, no salimos simplemente a contar una libre historia. No salimos simplemente a demostrar cuáles son nuestras fortalezas. Sino sobre todo salimos a mostrar cuáles son las excelentes oportunidades que tiene nuestro país. Y de esa manera lograr que la gente, los inversionistas, los flujos, los capitales que están en el mundo, miren un poquito más a nuestro país. Y que en el radar de los inversionistas globales, el Perú brille con más fuerza. Otro objetivo estratégico es ser una organización trascendente y sostenible en el tiempo. Y este es un punto que a nosotros nos preocupa mucho, como en Perú. Porque si bien es cierto, es una organización que ha crecido, es una marca que hoy en día es fuerte y que genera una sana envidia dentro de nuestro vecindario, es también una organización que está sosteniéndose a punta del esfuerzo de algunos pocos. El otro día en el directorio del Perú, y muchos de los directorios nos acompañan hoy en día acá, nos sorprendíamos que en estos pocos 13, 14 meses, estábamos atendiendo a la reunión de directorio número 55. Nosotros nos juntamos todas las semanas, sin excepción. Nos vemos que ha valido una semana que no nos habíamos juntado, salvo las que volvíamos a ver rock show porque volvíamos un poco cansados. Y en esos directorios, no solamente diseñamos y validamos la estrategia, sino hacemos algunos golpes de timón de decisiones tácticas que toda organización necesita. Pero somos unos pocos que nos juntamos todos los jueves un par de horas. Necesitamos que nuestro grupo crezca. Al mismo tiempo, tenemos hoy en día un poco más de 40 asociados, empresas que apuestan por el Perú y que invierten un granito de arena, un aporte que en el caso nuestro es entre 3.000 y 4.000 dólares dependiendo si pertenecen o no a un gremio, como pago único anual. Y después tenemos a los esposos, empresas que han decidido invertir montos más grandes y que probablemente encuentren como parte de los beneficios los que voy a mencionar en un rato. Pero sin duda, en la medida de que esta organización no tenga los ingresos necesarios, no va a trascender en el tiempo. Y si no trascender en el tiempo, no va a superar el cambio de gobiernos, el cambio de ministros, porque simplemente no va a ser sostenible. Otro objetivo importante es mantener un canal de comunicación eficaz y eficiente. Estamos esperando al ministro que viene. El material de comunicación eficaz y eficiente. Y eso obviamente implica muchísimo diálogo con el gobierno. En este momento tenemos un ministro de Economía que es un fiel creyente de esta iniciativa y nos ha acompañado sin excepción a todos los apoyos y liderando la comitiva. Tenemos a un presidente del Banco Central que es un orador de lujo y que tiene tantos conocimientos que solamente su participación atrae muchos inversionistas. Pero en la medida de que los gobernantes cambien y los ministros cambien, tenemos ciertamente un riesgo. Y por eso la comunicación que tenemos que tener con el gobierno y usar a INPEU de pronto como una de las asociaciones que lidera esa comunicación es estratégico y se ha convertido para un esfuerzo objetivo. ¿Qué es la forma de INPEU? INPEU, como mencioné, es una asociación privada sin clínica de lucro que fue creada por los gremios empresariales que ven ustedes en la parte alta. Tiene el apoyo de las organizaciones o entidades más importantes del gobierno. Y es un apoyo que se da no solamente porque tenemos conventos firmados compromisos firmados sino también porque hay un apoyo económico. Cada vez que salimos de los ojos, por ejemplo PROMPERÚ nos apoya y por la marca PERÚ nos apoya gestionando la parte de relaciones públicas. Algunas entidades del Estado ya están comprometidos a ser esponsores para que justamente esta sostenibilidad que mencionaba se logre y sea una organización trascendente. Y también tenemos entonces un tenemos un equipo ejecutivo un equipo operativo tenemos gerentes del INPEU y tenemos asociados colaboradores y asociadores. Obviamente también tenemos un comité de asesores que está representado por personas de tremenda reputación y que aportan muchísimo valor a la organización. Y tenemos obviamente un directorio que se reúne todas las semanas. Las oportunidades para los asociados, asociadores, gobiernos, impresas son creo yo innumerables. Por ahí no todos se van a sentir identificados con cada uno de estos puntos que mencionamos pero sí con alguno de ellos. Si es el gobierno ciertamente el fomento de la inversión ya de conciencia es un objetivo estratégico y son aliados nuestros por la magnitud del impacto que generamos. Si son asociados porque pueden apoyar esta iniciativa pueden acompañarlos en los viajes tienen derecho a acompañarlos en los viajes en los viajes se abre una red de contactos extraordinaria que tienen la oportunidad los que son emisores o piensan ser emisores de un ambiente controlado practicar un poco la dinámica de los rocios conocer inversionistas atraer inversiones a sus empresas si son asociadores mostrar su marca sentirse orgullosos que están apoyando la iniciativa que es por el Perú y para los peruanos y si son presa que duda cabe que el material que se levanta y lo han visto ustedes cuando hemos salido es enorme y heredísimo. El primer reacción que tuvimos fue en Londres el 18 de abril del 2012 si la memoria no me falla en esta oportunidad logramos congregar a 300 inversionistas esto se hizo en el Guildhall de Londres un lugar emblemático y que temíamos no poder llenar porque pocas semanas antes Chile había logrado congregar 80 inversionistas y un evento latinoamericano había traído a 120 nosotros teníamos como debe de ser metas ambiciosas y pusimos como meta superar 250 inversionistas cuando estuvimos ahí lo que estuvimos ahí no pudimos más que emocionarnos de ver que esta sala estaba llena y que al final de la sala había gente parada esto fue en abril del año pasado en octubre nos fuimos al Asia estuvimos en Hong Kong en Shanghai y en Singapur la meta obviamente era un poco más agresiva 500 inversionistas y nos conseguimos tocábamos el boom en la bolsa de Hong Kong y la verdad que fue ahí que nos enteramos que fuimos el primer país latinoamericano lo que lo hacía luego a principios de este año nos fuimos para Estados Unidos y en Estados Unidos necesitamos Nueva York Chicago y San Francisco ¿por qué esas tres ciudades que son las más importantes de Estados Unidos? ¿qué descubrimos? lo que esperábamos no solamente superaron la mesa que eran 800 inversionistas sino que en Nueva York fueron inversionistas financieros en Chicago gente que buscaba oportunidades comerciales y en San Francisco están de tecnología gente que buscaba darnos invertir justamente en tecnología en educación y es por eso que nos cogemos diferentes plazas saliendo como estábamos vestidos rápidamente al aeropuerto para embarcarnos llegar al siguiente lugar comenzar el día siguiente temprano son agendas apretadas son agendas intensas y es por eso yo vivo eternamente agradecido y hago un reconocimiento público a la delegación que siempre nos acompaña la delegación es que se arma porque es gente que no solamente invierte pagando su viaje y su estadía sino que también vive la intensidad y el desgaste que esto significa la primera delegación que fue con nosotros a Londres fueron alrededor de 60 personas a la Asia fueron también entre 60 y 70 en Estados Unidos un poco más de 80 y ahora estuvimos 40 personas en Medio Oriente y en Europa así que ese reconocimiento va para los que nos acompañaron en este road show que tuvimos tuvimos la suerte o el privilegio de llenar salas y de superar la meta que nos había un supuesto siempre una meta más alta y eran superar los mismos inversionistas y fue así el día de Londres la verdad que fue sorprendente habían preparado la sala para 400 personas y la gente literalmente se quedó sin sillas la delegación peruana tuvo la gentileza de ser los que nos paramos pero los inversionistas que asistieron entre las reuniones y las reuniones uno a uno fueron 550 en Londres hace un año fueron 80 para ver a Chile hace una semana o dos semanas hubo 550 para ver a Perú y eso yo creo que no solamente nos tiene que llenar de orgullo sino que nos tiene que servir para darnos cuenta de que el interés existe y que el potencial del Perú es enorme y eso lo refleja las encuestas que hemos corrido en esta oportunidad que comparto en calidad primicia con ustedes semana económica social estratégico nuestro nos acompañó con unas encuestas el nivel de respuesta fue bastante bueno y la información que recogimos mejor aún y lo que nos dice la información es primero cuál es el tipo de empresa que nos visitó prácticamente 50 50 financieros y no financieros que el 64% de las personas que fueron de las mil personas que fueron a decir 650 personas eran tomadores de decisiones no eran segundo o tercer nivel analistas que iban a recoger información eran tomadores de decisiones que la compañía que representaban invertía en el Perú solamente en un 39% es decir más del 60% de los asistentes todavía no habían invertido en nuestro país cómo nos comparan con Ecuador Argentina Chile Colombia Brasil México en preguntas como si el destino de inversión considera el Perú más atractivo menos atractivo que los siguientes países verde es mucho más atractivo el rojo es igual de atractivo y el celeste menos atractivo entre igual y mejor tenemos a todos los países es decir somos igual o más atractivos que todos los países del vecindario que obviamente no nos tiene que sorprender si comparamos de repente con algunos que no se están formando tan bien pero si comparamos por ejemplo con Colombia Brasil México Chile estamos o igual o mejor que ellos cuando nos preguntamos en los últimos 12 veces cuál cree que será el desempeño de la economía en comparación a los siguientes países otra vez el mismo patrón y ahí la diferencia es más marcada todavía o igual o mejor realmente comparamos Chile Colombia Brasil y México solamente un 10% en promedio creen que vamos a ser un poquito peor que ellos pero el 90% nos considera igual o mejor en cuanto al desempeño potencial ¿cuál le considera que son los sectores económicos más atractivos para invertir en el Perú? bueno también no nos tiene que sorprender minería energía agroindustria turismo servicios financieros salud pesca y yo creo que esto también refleja el tipo de inversionista que nos visitó gente en Alemania que quería invertir en equipamiento médico que nos decía porque se enteraron por nosotros que los proyectos de hospitales o en déficit que se tienen que cerrar son más de 50 hospitales en el Perú y los alemanes decían si en Alemania se tienen que construir uno nos vamos con piedra en el pecho como proveedores de equipamiento médico porque ya tenemos todos los hospitales que necesitamos entonces cuando pensaban ellos en 50 que los ojos se les abrían de tal manera que lo único que hacían era completar reuniones para venir y aprovechar esa oportunidad ¿qué nos toca ahora? estuvimos divagando en el directorio en el pasado de si correspondía volver a Asia y de hecho ese era el plan pero el gobierno había visitado el Asia hacía mes y medio reinversión fue con el presidente Humana y estuvieron muchas de las ciudades que pensábamos nosotros en actualmente visitar que eran Beijing Tokio y Seúl entonces en un momento de lluvia de ideas ahí en pleno norozo dijimos bueno cambiemos hagamos un golpe timón y decidimos justamente ir a los países que conforman la alianza del pacífico y es por eso que hemos anunciado ayer ya públicamente porque lo aprobamos en el directorio de la semana pasada desde el directorio de Perú visitar estos países y lo que aún falta por describir es si será en octubre o en noviembre estamos consiguiendo sponsors que van a apoyar de manera de seguir sponsors estratégicos y estamos seguros que será un éxito porque los tres países comparten políticas económicas bastante similares los ministros de economía los presidentes son amigos y estoy seguro que el formato de esta oportunidad va a ser un poco distinto pero bastante interesante en todo caso yo solo quiero cerrar volviendo a lo que dije al principio los fundamentos del Perú son impastibles y la oportunidad que tenemos es enorme y solo depende de nosotros saltar a la cancha y jugar el partido por el Perú muchísimas gracias